de Gauss, ¿vale? Gauss, sí. Un matemático. Un profesor estaba harto de los niños. Le dijo, me tenéis que sumar todos los números, de uno hasta el cien. ¿Vale? Estaba aburrido. Dijo, venga, me tenéis que... Y dijo, así los niños me tienen tranquilo una hora por lo menos. A los dos minutos llega el Gau y le dice, ¡da tanto! Y no te ha dado tiempo a hacerlo tan rápido. Está bien, profe, espérate que lo haga yo. Tiene un rato haciéndolo y dijo, ¡hostia, es verdad! Está bien, ¿cómo la ha hecho? Dijo, profe, yo sé que si yo pongo todos los números... 96, 97, 98... ¿Cuál me falla? El 96. Yo sé que si sumo todos los números... Este con este me da 101. 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 Entonces lo que voy a tener que hacer es... sumar 50 veces, porque hay 50 partes de números, 101 por 50. Y me da 5050. Efectivamente. Eso daba. Y eso le llevó a sacar la fórmula de la suma de los términos de una protección aritmética. Esto es una protección aritmética, al fin y al cabo. La suma es... El primero más el último. Que me da igual que coge el primero y el último, que el segundo y el penúltimo, que el tercero y el antepenúltimo. Por la mitad de los números que hay. Y hay n números. En este caso sería 100 entre 2. Por ejemplo, en este caso. La suma de los 100 primeros números. Sería el primer número, que es 1. Más el último número, que es 100. Por 100 números que hay. Partido. 101 por 50. ¡Hostia, qué casualidad! Ya no, pero tú si te das cuenta, todo lo que se te explica, tú dices, no lo entiendo. Sin embargo, te dan un móvil, ¿eh? Y te dicen, cualquier cosa la entiende y la aprende perfectamente. Entonces yo creo que lo que tú tienes es un vicio. Un vicio mental de, no quiero aprender matemáticas. Cada vez que me explican algo, voy a decir que no entiendo. No voy a hacer ningún esfuerzo. Pues cuando llegue a estar a tu casa, te esfuerzo un poquito. Y mañana veremos si no entiendo o no. A ver si dices, oh, pues me he puesto y me he enterado. No, no tengo nada que entender. Sustituir número en una fórmula, no es más. Ejemplo. Cuando me digáis, hago otro ejemplo. Que esto era para introducir la fórmula. Eladio, yo te diría que tiene un montón de fichas de inglés, ¿no? ¿Un montón? Sí, ¿no? ¿A eso no? ¿Cuántas te quedan? ¿Cuántas te quedan? Me queda esto, lo que pasa es que las produccionadas de inglés no las tengo. Te voy a sacar pasado ahora y ya... ¿Ya puedo borrar? Entonces voy a hacer un ejemplo. Un ejemplo que se vea. Imaginaros que tengo la progresión. Esta. Que tiene de primer término 3. ¿Y diferencia cuál es? Y quiero sumar los 6 primeros. Según la fórmula, la fórmula es esta. La suma de los 6 primeros sería... A1 más A6 por 6 partido 2. ¿Sí o no? Mira la fórmula. Yo lo único que uso es cambiar los números. Las plantillas. Yo hago 1 y N. Entonces según esto sería A1. Esto sería A1, A2. A1, ¿cuánto vale? 3. A6. 13. A1. 42. Probazo más esto. Fijaros que... 13 más 3, 16. 5 más 11, también 16. 7 más 9, también 16. 16 por 3, 48. ¿Cómo me he quedado? ¿Cómo me he quedado? Gracias.